Son recuerdos del alma Una tarde me fui a su extrañación Pues lo piso el destino Pero mi corazón se creó que en verdad En mi cuerpo se envió Adiós, adiós, adiós Coloque en tu cuerpo, tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, ya me voy Que un día volví Un día volví A salir, a soñar otra vez En mi viejo San Juan Como el viejo pasó Y el destino murió Y terrible nostalgia Y me pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de magia Mi cabello cambió Mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Mi cosa brinca del alma Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Mi vida en tu herida Y vena de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy, ya me voy Que un día volví Un día volví A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Me voy, ya me voy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!